No me gustan las placas, no quiero una que sube No me gustan las placas, no quiero una que sube No me gustan las placas, no quiero una que sube No me gustan las placas, no quiero una que sube No me gustan las placas, no quiero una que sube Esa cadena es que el dedo se pierde un sol Y su madera es una cadena que el dedo se pierde Esa cadena es que el dedo se pierde Esa cadena es que el dedo se pierde Esa cadena es que el dedo se pierde No hay cadena es que el dedo se pierde No me gustan las placas, no quiero una que es Big Bon No me gustan las placas, no quiero una que es Big Bon Esa cadena es que el dedo se pierde No me gustan las placas, no quiero una que es Big Bon Big Bon Big Bon ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!